Subió papá. Yeah. Secreto. Tuo chequeé la tortura. Mg. Esto es verdadero remix. En la disco en beba. Y el wiki ta cuarta. Y la girl la tiene en su minifalda. Con un hilito en el medio de la espalda. Hasta abajo bailan en su minifalda. En la disco en beba. 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 Secreto monte el chaleco y vamonos pa' la disco. Ractrilla la tabla que nos fuimos en beba. Matismo pa' la calle salvese quien pueda. Que esto es pa' los tigres que están al ladito en beba. Y si te descuidas nos robamos tu jeba. Yeah. El verdadero remix. Tico queca cerveza. Mujeres remesas. Humor resaca. Dolor de cabeza. Mujeres que no rozcan pa' quitarte el efectivo. Pariguallo, palamo, tigre. Eres tipo. Cuero que andan a traer su dinero. Las buenas son malas si es quien las quiere. Venga. Pero no me hable de boda. Dame un chupirupi que eso está la moda. Ven. Pégate un poco el molleto. Esto lo vamos a dejar en secreto. Yeah. En la disco en beba y el whisky está cuarta. Y la girl tiene su minifalda. Con un hilito en el medio de la espalda. Hasta abajo bailan en su minifalda. En la disco en beba. 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 Beba y beba y beba y beba. Ella baila en la disco con su cola en el espalda. Enseñando la belleza que hay de abajo en su falda. Y baila. Que a mí me gusta verla como ella lo baila Él la dijo con su cola de la espalda A mí me gusta verla como ella lo baila Que esta noche yo me como lo que está bajo de tu falda Baila exótica, conjunto más robótica Velocidad biónica y una cintura sónica Trata de convencerle como una prueba de lógica Graduada del agua con una visión tecnológica La mami del bloque La única que hace que yo me sofoque Con los cola de la espalda pa' que yo me provoque La viola venezuela y casi provoca que choque, que choque Le gustan mis prendices, así está cuando ve mi diamante Es una Barbie con un flow de maleante En el medio de las piernas de un sábado gigante Le gustan los cantantes y los gantes Ella se ríe y me da una mirada Cuando me ve la infinita yo de Gucci Prada Esta noche la cerramos en mi cama Te voy a enseñar porque es que yo tengo mi fama Grandote manga larga con proporción de cohe Grandote manga larga con proporción de cohe Grandote manga larga con proporción de cohe En la disco en beba y el whisky está cuarta Y la girl tiene su minifalda Con un hilito en el medio de la espalda Hasta abajo bailan en su minifalda En la disco en beba En la disco en beba El mundo baila cué 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 El mundo baila cuando el whisky está cuarta Los nigga y la chicano con los colales en la espalda Y hasta abajo bailan Ellos perrean, después de la disco todo el mundo en tranquera Y mai, tú estás buena, tú estás de vela A lo a capela, apágame la vela Y después de la cuatro, pa' fuera En la disco en beba y el whisky está cuarta Y la girl tiene su minifalda Con un hilito en el medio de la espalda Hasta abajo bailan en su minifalda En la disco en beba 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 Beba, beba, beba Yeah, secreto Esto es el verdadero remix Voy a chequear la tortura MG, con secreto La patana récord Cuidado que te chocamos Miguel Eslo, mi productor favorito Tu fantasía En duro promoción La La J Humildad récord Y acusa récord MG, el hijo de la china La patana récord Con secreto En la disco en beba 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 Manito, aquí están los que están Y los que no están aquí Que hagan su diligencia En el pan Oh Pablo Quítate Quítatelo bante Quítate Quítatelo Quítate Quítatelo En un mal de culo, en un mal de culo, en un mal de culo. Me caí y no me levanté y me caí. Y no me levanté y me caí. Y no me levanté. En tu mal de culo yo...